Esperando que este video no sea tan extenso, veremos el siguiente límite Límite de x cuando tiende a 0 de 1 menos coseno de 7 7 a la 7x sobre x cuadrado Entonces lo primero que haré será evaluar el límite en 0 Lo cual me queda 1 menos coseno de 0, lo cual es 1 Y 1 a la 7 sigue siendo 1 Y abajo 0 al cuadrado, lo cual sigue siendo 0 De manera que en el numerador me queda 1 menos 1 y en el denominador me queda 0 Esto me queda 0 sobre 0, lo cual resulta en una indeterminación Así que lo que haré será lo siguiente Primero que voy a elegir eso tal como está Y mira, este 1 que está aquí no me lo dan por gusto Es un 1 mágico por así decirlo Así que este 1 lo voy a ver de la siguiente forma Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1 Así que mira, este 1 lo voy a ver como seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x ¡Excelente! ¿Y por qué he hecho esto? Porque mira, aquí te puedes dar cuenta que puedo factorizar un coseno cuadrado De este coseno y este otro coseno Entonces factorizo un coseno cuadrado De manera que me queda coseno cuadrado Y esto multiplica a 1 menos coseno a la 5 de x Bien Lo que te mencionaba siempre Los límites trigonométricos debes llevarlo a una de estas formas Deben caer en uno de estos cuatro casos Para que así ese límite resulte en un valor que converge Entonces, de aquí lo que haré será lo siguiente Mira, nuevamente me apareció un 1 Y eso no está por gusto Así que ese 1 lo voy a ver nuevamente como seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x Y aquí nuevamente voy a factorizar Sí, pero al hacer la factorización recuerda que los signos de agrupación van a cambiar Ya no serán paréntesis, sino que van a ser corchetes Así que recuerda que el orden de los signos de agrupación es paréntesis, corchetes y ya Así que aquí coloco con corchetes para indicar que este coseno cuadrado está multiplicando a todo este término que está dentro Listo Y ahora, dentro de este corchete hay una suma Dos términos que es seno cuadrado más coseno cuadrado de x por 1 menos coseno al cubo de x Bien, bien Ahora que aquí haré será lo siguiente Este 1 menos coseno al cubo de x es una diferencia de cubos Solamente que no está notorio a primera vista Mira, aquí le pongo un 1 y aquí le pongo 1 al cubo Y 1 al cubo sigue siendo 1 Y 1 al cubo menos coseno al cubo es una diferencia de cubos Por tanto voy a apoyarme en esta expresión A al cubo menos b al cubo es a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado Entonces de aquí, haciendo la comparación El a, sí, el a va a resultar que es el 1 Y el b resulta que es el coseno Por tanto voy a multiplicarlo por a menos b por a cuadrado más b cuadrado más a por b más b cuadrado Listo Entonces este 1 menos coseno al cubo lo voy a expresar de la siguiente forma 1 menos, bueno, a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado Aquí está Y recuerda que todo esto sigue dentro de corchetes Recuerda, es una derropación Bien, ahora lo que haré será separar esto en dos nuevos límites Porque mira, te dije, aquí hay un más Y este más se está separando a este seno al cuadrado Y a este coseno al cuadrado que multiplica a todo este termino que está en corchetes Así que voy a separarlo en dos nuevos límites Ahí está Primero seno al cuadrado Y esto sobre x cuadrado Y este x cuadrado afecta a toda esta expresión de aquí Y mira, recuerda Aquí se quiere parecer a un límite conocido, ¿verdad? O sea, al primero Y se quiere parecer Así que vamos a darle la forma Y para este segundo caso Recuerda que cuando tú tienes en el numerador un producto de dos términos En este caso hay dos productos Es coseno al cuadrado de x Y el otro producto es lo que está todo entre corchetes Así que el x cuadrado tú puedes decidir con qué trabajar Y por conveniencia voy a mandarlo dentro del corchetes Así que Y primero, este seno al cuadrado sobre x cuadrado Lo puedes escribir de otra manera Lo puedes escribir de esta forma Todo esto al cuadrado Por propiedades algebraicas más que todo Bien, y también el límite se puede distribuir al primero y al segundo Aquí está El límite ya lo distribuye a este segundo término Y este límite lo puedo resolver ahorita Sí, pero lo voy a dejar para el final Sí, por una cuestión de que Para que se vea un poquito más bonito Bien, entonces Lo que haré aquí será lo siguiente Voy a este x cuadrado Sí, te dije que va a afectar O bien a este coseno al cuadrado O bien a lo que está entre corchetes Y que lo voy a mandar dentro del corchetes Y cuando lo manden Cuando lo manden dentro del corchetes ¿A cuál va a afectar? Al seno al cuadrado Y al coseno al cuadrado Que multiplica todo esto Y por tanto Me va a quedar lo siguiente Seno Bueno, y este coseno de x Como no es Como dije que no le va a afectar a él Lo voy a mandar afuera ¿Sí? Afuera del corchetes Así que aquí me queda Seno al cuadrado de x Sobre x cuadrado Y aquí me queda Coseno al cuadrado de x Por uno menos coseno de x Por uno más coseno de x Más coseno al cuadrado de x Y esto sobre x cuadrado Bien excelente Y ahora voy a aplicar Propiedad de límite Aquí tengo las propiedades Por ejemplo Que el límite en una suma Se puede repartir a cada sumando El límite en un producto Se puede repartir a cada uno de los términos ¿Sí? Entonces Lo que era aquí Será lo siguiente Mira, este límite Este límite que está acá Va a afectar al coseno al cuadrado de x Y también a todo lo que está dentro del corchetes Ahí está Todo lo que está dentro del corchetes Límite Ahí está Y ahora nuevamente El límite en una suma En una suma O sea, lo que está dentro del corchete Puede repartirse a cada uno de los sumandos Así que me va a quedar Seno al cuadrado de x Sobre x cuadrado Y su límite Y límite De todo esto Que me está quedando ¿Sí? De todo esto Que me está quedando Y además Por una cuestión de conveniencia Mira Este x cuadrado Lo estoy trabajando con el Uno menos coseno de x Mira Solamente con esto Por una cuestión de conveniencia Porque esto ya tiene la forma De un límite conocido Que es este límite Uno menos coseno de u Sobre u cuadrado Es un límite Así que por esta cuestión de conveniencia Lo he trabajado Con este uno menos coseno de x Bien, y lo demás Este coseno de u cuadrado de x Y por todo este término que es entre paréntesis Lo he mandado a un costadito Un costadito Y ahora nuevamente Por propiedades de los límites Que sería esta de acá ¿No? Los límites en un producto de funciones Se puede calcular como límites Separados Pero se siguen multiplicando Y entonces aquí este límite Va a afectar a este primer término Y a este otro segundo término Pero antes Aquí también Si te das cuenta Lo que he hecho Este seno de x cuadrado Este seno de x sobre x Todo al cuadrado El límite ha entrado Dentro de Dentro de De esta base ¿No? Por esta propiedad de aquí El límite de una función Que está a un exponente Puede entrar dentro De esa base Y seguir siendo afectado Por el exponente Eso fue lo que hice Me olvidé de comentarlo Pero aquí está El límite entró dentro Y esto sigue siendo afectado Por el exponente Y ahora esta misma idea Voy a aplicar para este seno cuadrado Aplico la misma idea Y me queda lo siguiente Y ahí está Listo Y también lo que te comentaba En este producto de términos El límite se va a distribuir Al primero Y al segundo término Y ahora aquí ¿Ves límites conocidos? ¿Hay alguno que se pueda calcular Mediante las propiedades De los límites trigonométricos? Sí, ¿verdad? Aquí está El primero es este Sí, el primero es este de aquí Esto vale 1 ¿Verdad? Y 1 al cuadrado Sigue siendo 1 El segundo Este de aquí ¿Verdad? Esto vale 1 Y al cuadrado sigue siendo 1 Y este otro límite Esto va a valer 1 medio Bueno, esto no vale 0 Un error de tipo Esto vale 1 medio Sí, lo voy a poner por aquí Esto va a valer 1 medio No, esto no vale 0 Esto vale 1 medio Sí, 1 medio Ya está Y voy a Bueno, y he hecho esto Con los que son conocidos Sí Y los demás Vamos a seguir manteniendo su límite Y lo voy a borrar esta parte Para poder Continuarlo Y que todo quede Pues en una sola pantalla Bien, entonces Voy a Vamos a pasar al siguiente Que sería Esto Entonces Me olvido Me olvido de esto Bueno, aquí está Ya está corregido Es 1 medio Bien, ahora Todo esto me va a quedar De la siguiente forma 1 Que resultó de este límite Más límite de x Cuando tiene 0 De coseno cuadrado Eso tengo acá Y esto por lo que está Entre corchetes ¿Sí? Que sería 1 Este límite 1 más 1 medio Coseno de 0 Que es 1 Y más coseno de 0 Que es 1 Pero al cuadrado Sigue siendo 1 Listo Entonces aquí Me queda lo siguiente Como si se tratara De la operación Para niños Praticamente ¿No? 1 es igual a 1 por 1 más 1 medio Por 1 Y ese 1 Y ese 1 multiplica A 1 más 1 Y esto me queda 3 ¿Verdad? Esto me queda 3 Y 3 por 1 Sigue siendo 3 Esto me queda Esta operación Y 3 por 1 medio Te queda 3 medios ¿Sí? Y sería 1 más 3 medios Lo cual me resulta Dar 5 medios ¿Sí? Y 5 medios Por 1 Sigue siendo 5 medios Listo Y 5 medios Más 1 Va a dar 7 medios Y este sería El resultado De este límite Que está Muy muy interesante Así que solución 7 medios